Como me encanta oír Es fácil deshacerme si tú estás No es fácil ver el tiempo que se va Como quisiera verte una vez más Y vuelvo a ver tus fotos Pues ya te fuiste Quiero volar ¿Dónde estás? ¿Qué has ido de nosotros? ¿Por qué te fuiste? Quiero saber ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo has pasado? No, cuéntame Escríbeme aunque sea una vez ¿Por qué me cuesta tanto comprender? Que sigues adelante Aunque no esté Y vuelvo a ver tus fotos Pues ya te fuiste Quiero volar ¿Dónde estás? ¿Qué has ido de nosotros? ¿Por qué te fuiste? Quiero saber ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y otra vez Comenzar Pero se acaba el aire Para respirar Y ya no sé Si es verdad Pienso que es un mal sueño Y quiero despertar Ya Pienso que es un mal sueño Suavemente me deshacer Y ya se va Solo te vas Quisiera Verte libremente En un instante Solo imaginar